que han hecho más de 1.200 colombianos para responder a un llamado de la mesa de conversación que piden insumos sobre el primer punto de la agenda de conversaciones y los seis subtenas. Pero no es sólo un proceso este foro importante y significativo para los insumos que estamos dando a ese tema. Es esencialmente importante porque aquí estamos mostrando una nueva cara de Colombia. Aquí estamos enseñando y presentando a Colombia en la mesa, en La Habana, cómo los colombianos están ya pensando a su futuro, cómo los colombianos saben que para construir un futuro tienen que dar ejemplo concreto de que ellos saben tratar temas estratégicos, importantes para la paz y para la vida del país, conversando, dialogando, hablando, escuchándose. Este es un foro para el diálogo. Este es un foro para escucharnos, entendernos y establecer la dinámica de lo que va a ser Colombia en los futuros años. Una Colombia que todos sus diferencias, todos los conflictos de intereses que son normales y necesarios en toda la sociedad, se superan con civilidad, con el diálogo. Aquí no estamos en un Congreso de la República, no estamos en la Asamblea de Partidos, aquí estamos para prefigurar la Colombia en el futuro. Y para hacer eso, la cosa más importante es saber escuchar, respetar y exigir también que la propuesta que hacemos sea transmitida y sea recogida. Este es el grande foro que estamos haciendo, es un foro de una democracia participativa de una democracia del diálogo. Y por eso estamos dando señales diferentes al país. Esto es lo que tenemos que resaltar. En este momento estamos diseñando lo que va a ser el país futuro. Yo soy seguro que en cinco años, en próximos cinco años, pensando a estos momentos, pensando al pasado, pensando el conflicto, nos preguntaremos por qué, cómo hemos podido esperar tanto para dejar espacio a la palabra para resolver nuestros problemas. Necesitamos este mensaje de ustedes hoy. Han sido dos días excepcionales, han sido dos días de respeto, dos días en que cada entidad, cada organización, cada parte que quería expresar su posición ha sabido hacerlo. Hemos escuchado en la plenaria, hemos escuchado en los grupos de trabajo. Nosotros agradecemos los esfuerzos de ustedes en los grupos de trabajo porque allí han hecho verdaderamente factible este diálogo. Un diálogo que tiene que ser entre diferentes posiciones pero con respeto. Un nuevo diálogo democrático en el país. Hemos caminado por todas las mesas de trabajo y a pesar de algunas dificultades organizativa, logística, el audio, no se escuchaba, el grupo de frente, pero han estado ahora ustedes allí sentados, proponiendo, escuchando, hablando, leyendo sus propuestas pero también dando espacio al día siguiente al diálogo. Mi respeto para ustedes como parte de las dos organizaciones que han promovido esto, estamos con una tremenda admiración por la voluntad que han puesto a trabajar día y medio para llegar a estas diez relatorías. Realmente también agradecemos los esfuerzos que han hecho para venir aquí al último momento con un llamado de corto plazo pero han llenado esta sala con más de mil doscientos participantes. Todo esto ha sido gracias al esfuerzo de ustedes. Naturalmente tenemos que considerar también que ha sido un esfuerzo un esfuerzo que a los organizadores ha implicado un dispendio de energía de capacidades de gente para tratar de hacer lo que tenemos que hacer reflejar las posiciones en la manera más fiel posible con el respeto entre las varias diferencias para que esto pueda salir y enviado a la mesa de conversaciones y que ahí puedan discutir las diferentes opciones que salen de las de las bases mismas de los colombianos de la base misma de su visión sobre cómo se tiene que resolver este problema. Naturalmente quiero también disculparme si hubo algunos inconvenientes logísticos necesarios y agradezco mucho la generosidad como ustedes han sabido suplir como sociedad y entender que no ha sido fácil organizar esto. También quiero agradecer el trabajo de los moderadores y los moderadores que realmente en medio de tanta pasión tanto trabajo tanto energía en este dos días de actividad en los dos grupos en la mesa de trabajo han tenido que enfrentar desafío muy grande para tratar de reflejar la posición en la medida posible. Aquí no se trata otra vez mencioné quiero mencionar de reflejar posiciones que en alguna forma vayan a levantar o a reflejarse sobre antagonismo se trata de reflejar lo que existe se trata de reflejar incensos consensos crítica constructiva posiciones para el bien para salir hacia la paz entonces si algunos de ustedes ven algunas fallas en las relatorías es porque hemos tenido poco tiempo también en la tarde vamos a tener tiempo de poder hablar de poder conversar de tener sus opiniones sobre la relatoría pero yo le pido interesadamente que no perdamos los espíritus de tres días no caigamos en lo que quieren en lo que quieren oponerse a este proceso de paz no caigamos en provocaciones entendamos que aquí estamos veramente haciendo otra cosa que no se ha hecho nunca en el país este es el primer foro y este foro tiene que ser exitoso y el éxito del foro depende de nuestra capacidad de escucharnos de entendernos de solucionar nuestras posiciones con altura y con una visión de democracia y con una visión de justicia esto es lo que lo pedimos encarecidamente nos olvidamos que este quizá no va a ser el primer foro que esta que estamos diciendo puede ser que sea la fórmula que a futuro se va a replicar para poder enfrentar otros temas de la agenda de conversaciones pero para que esto pase todos nosotros tenemos que sentirnos respetados apreciados escuchados entonces con estas palabras espero que entiendan que viene de lo profundo de lo que es también los valores nuestros que apoyamos el proceso de paz que viene también de haber visto muchos otros procesos donde el desafío mayor para la población para los ciudadanos de un país es sobreponerse a muchos errores del pasado algunos de los cuales hemos sufrido en carne propia en nuestra familia sobreponerse esto para construir una reconciliación un nuevo país escuchémonos con respecto tengan generosidad con organizadores si no ha sido perfecto recoger todo lo que ustedes han dicho vamos a seguir trabajando en los próximos días para con las observaciones que ustedes van a hacer en la tarde también corregir y mejorar las presentaciones que vamos a mandar a La Habana pero sobre todo esto el resultado de estos días no va a ser solo esos documentos que vamos a mandar allá va a ser otro entendimiento entre todos ustedes de aquí entre nosotros queremos resolver con el diálogo con la palabra el futuro de la paz en Colombia muchas gracias otra vez por su empeño maravilloso he sido absolutamente admirado por lo que han hecho por la energía que le han puesto que ha dado un mensaje al país aquí no vamos a caer en provocaciones aquí vamos a construir la paz y la paz va a ser fundada sobre la participación ciudadana también muchísimas gracias aplausos 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 a la paz a la paz a la paz